A punto de estrenar nuevo mes, Netflix ha anunciado cuáles son las series, películas y documentales para este abril. Si te perdiste los estrenos de Netflix en marzo, no te preocupes, aquí arriba te dejo un vídeo para que eches un vistazo. En este vídeo hablaremos solo de las películas, pero tengo que deciros que hay dos grandes series que estrenarán nuevas temporadas, como Elite, la quinta temporada, y Oscar, su segunda parte de la cuarta temporada. Además, nuestro amigo Elon Musk, después de realizar tantas cosas, ahora sale con un documental tremendo que se estrena a principios de este mes. No me enrollo más, así que le damos play a las películas. Empezamos los estrenos con Creed II. Para Donnie's Creed, la vida se ha convertido en un juego de equilibrio. El joven boxeador, hijo de Apollo Creed, deberá partir su tiempo entre sus obligaciones personales y su entrenamiento para su próxima gran pelea, en el que afrontará el gran reto de su vida. Eso sí, Rocky estará a su lado y juntos harán frente a ese legado compartido, donde descubren que nada importa más que la familia. Y al subirme a ese ring, vi que no eras solo por mí. La burbuja. La acción sigue a un grupo de actores y actrices que han quedado atrapados en un hotel mientras rodaban una película a causa de una pandemia. Durante ese tiempo, deberán lidiar con las necesidades que surgen en esas circunstancias y tratar de terminar de rodar una película contra todo pronóstico. Es una cinta musical de drama y romance que continúa la historia vista en la cinta original Battle, sobre una chica que decide separarse de su mundo donde se involucra con un carismático bailarín callejero. Ahora, el equipo de baile de Amaline ha crecido tanto y mostrado su talento, que se han calificado para las finales mundiales de baile que se llevarán a cabo en Francia. Pero el suceso parece enfrentarla nuevamente a cosas importantes en su vida, obligándola a decidir qué camino elegir para alcanzar su felicidad. Siempre en el mejor momento. Netflix estrena la segunda parte de esta película romántica que narra la historia de Marta, que padece una rara enfermedad genética desde su nacimiento. En la primera parte, Marta acaba encontrando el amor, pero en la segunda, tras la operación de ella, todo empieza a cambiar. Furiosa. Un suceso del pasado separa el destino de tres amigos. Años después, en la vida de David, vuelve a aparecer Dizka, que le hace una oferta que no puede rechazar, o se convierte en informante de la policía, o su hermano irá a la cárcel con una condena de larga duración. Contra las cuerdas, su principal objetivo se convierte en incitarse en un grupo criminal organizado. Entre dos mundos. Narra la historia de un romance sobrenatural dentro de una línea fantasmal. Después de sobrevivir a un accidente automovilístico que se cobró la vida de su novio, un adolescente con cargo de conciencia se obsesiona creyendo que su fantasma está intentando contactar con ella desde el otro mundo. Las niñas de cristal. Las niñas de cristal sigue a Irene, una bailarina que se dispone a sustituir una gran estrella, tras haberse suicidado inesperadamente. Abrumada por la presión a la que se está viendo sometida por su papel en la función, Irene junto a otra compañera crearon su propio mundo donde abstraerse y ser ellas mismas. ¿Por qué me elegiste a mí? Porque eres la mejor. Metal Lords. Es una comedia que sigue la historia de dos pequeños mejores amigos y compañeros de la secundaria que al parecer son los únicos chicos en estar interesados en el género musical. Cuando la escuela saca una convocatoria para un curso musical, ambos creen que es su mejor oportunidad para llevar al género a todos los rincores de la escuela. Elige o muere. Un premio en efectivo lleva a dos amigos a resucitar un videojuego de los 80 y adentrarse en un mundo donde sobrevivir a horrores de otro nivel. Ve todo lo que quieras. Hombre de Dios Samuel deja atrás una estricta educación religiosa para empezar una nueva vida, pero su alma se debate entre dos placeres terrenales y la fe de la que se reniega. Nueva película cristiana que se estrena el 16 de abril. Punto de inflexión. Un chico perezoso y negligente que hace todo lo posible por evitar conflictos, emprende una amistad inimaginable con un peligroso matón que entra en su vida de forma repentina. ¿Circulas vuelta? Y te juro que esta es la última vuelta. Déjate llevar. El verano antes de la universidad, la formal Aundi conoce al misterioso Ellie. Noche tras noche, él le ayuda a disfrutar de la juventud de una manera desconocida para ella. Nueva película juvenil y romántica que se estrena en la plataforma de Netflix. El asedio de Silverton. Es una película de acción inspirada en lo que pasó en Sudáfrica en 1980. Un trío de luchadores por la libertad choca de frente con el gobierno cuando después de una misión de sabotaje faída, se refugian en un banco con rehenes. La película está inspirada en el incidente que desencadenó el movimiento global Free Mandela. ¿Cuál es el precio de la libertad? No sé. Todo. 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 Gracias por ver el video.